Yo ya no quiero ir a las ferias y ver las galerías de siempre con los mismos artistas. Quiero ver nuevas propuestas. Quiero ver que apoyamos a ese artista que no tiene los mismos recursos sociales y económicos para poder dar a conocer su arte. Y los únicos que podemos hacer eso somos nosotros del sector cultural. Me llamo Sonny Kirchner, soy de Puebla, México. Tengo cuatro años viviendo aquí en Barcelona e inicié el proyecto de Missoni hace casi ya dos años. Missoni Art Festival es un festival que apoya al artista emergente de la mano de artistas más consolidados. Dentro del festival estamos enfocados básicamente a lo que es la pintura y la escultura, pero introducimos otras ramas del arte como es la danza, los performance. La música es muy importante dentro del festival también y la tecnología. Bueno, con el festival afortunadamente en estos dos años hemos llegado a más de 300 artistas, promoviendolos, vendiendo su arte. Después más bien del festival, la obra que no se pudo vender o la que no se movió, entran a proyectos tanto en México como en España de interiorismo. Mandamos las obras a proyectos interiorismos de despachos reconocidos aquí en Barcelona, en Madrid y en México. Realmente la magia que sale dentro del festival no solamente es crear algo y exponer y música. Generamos empleos, que es muy importante. Esta ciudad me ha dado muchísimo. Estoy muy agradecido con Barcelona, amo Barcelona y por eso siento que tengo que hacer algo también para la ciudad y que mejor que hacerlo por medio del arte. Hay un problema muy fuerte en el que no apoyo más bien al sector cultural y por medio de Misoni queremos incentivar a que no solamente yo, sino otros colegas dentro de la industria, galerías, artistas, gente que trabaja en el medio, pues se nos una a poder hacer más ruido con el tema del arte. Apoyar no solamente dentro del sector cultural, sino también en el tema del trabajo. O sea, poder dar empleo a gente que tal vez no puede tener un empleo fijo y que se pueda permitir tener un sueldo cada determinado tiempo, pues intentamos también hacerlo. Bueno, me considero artista hace poco. No había entendido muy bien todo esto. Yo soy profesor de profesión arquitecto, gemólogo también, viví en Teladí cinco años, estudié gemología. Mi familia soy de la construcción en México, pero hasta hace poco he entendido realmente que soy parte del gremio. O sea, soy, me considero artista ahora por la magia que creamos juntos dentro del festival, al momento de montar, al momento de llevar a cabo mis ideas, poder plasmarlas por hacer el festival. Para mí es muy importante el que el festival se haga al área libre. Lo veo como una celebración al arte, el poder sacar de las galerías el arte de mis artistas, pues me parece increíble. Realmente la dificultad más grande que nos hemos encontrado es la económica, el apoyo económico, también de las instituciones locales, sobre todo, porque me gustaría que nos tomaran en cuenta en algún punto. Creo que lo estamos haciendo bien. Creo que este año, esta última edición fue importante porque creo que estamos ya en los focos, tanto del gobierno mexicano y como el de aquí también, que creo que son fundamentales para poder potencializar aún más esto. Quiero que el festival se vea como algo bueno para la ciudad, porque así podemos hacerlo juntos mucho mejor, mucho más grande. Si en dos años pude apoyar a 300 artistas, no solamente españoles, sino internacionales. Yo creo que podríamos hacerlo mucho mejor si nos reunimos cada vez más, que nos quitemos este tabú, este tema de la competencia. El mundo es muy grande, la ciudad es muy grande, somos una ciudad internacional, recibimos al año 37 millones de turistas. Creo que hay para todos, tendríamos que apoyarlos más, tendríamos que ver de qué manera volteamos otra vez los ojos internacionales del modo de la cultura a Barcelona. Yo estoy seguro de dónde vamos, 100%. Ojalá que en estos siguientes dos años, cinco años, como mencionabas, pueda ser tan rápido como lo estamos haciendo hasta ahora, con ayuda o sin ayuda del sector público. Lo voy a hacer y lo vamos a hacer no solamente por mi parte, sino por toda esa gente que se involucra detrás de mí, por así decirlo, mis artistas, mis amigos, las galerías que confían y que quieren cambiar también un poquito la mentalidad, por así decirlo. Estamos viviendo una era muy interesante de cambios que la pandemia también nos ha traído, no solamente lo digital, sino lo social. Y creo que todo eso puede incentivar a que cambiemos un poquito nuestro chip.